Vamos a presentar tres obras del Grupo de Teatro Uquillo, de la localidad de General Valdicera, que es un taller de teatro que estoy preparando yo hace desde abril. Y vamos a traer tres obras cortas. La primera obra es El divorcio, de Miguel Iriarte. Después, Muerto el perro, se acabó la rabia de mi dramaturgia. Y Gris de ausencia, de Roberto Tito Cosa. Gris de ausencia, que habla del desarraigo de una familia argentina que se va a Italia por muchos años y ponen un restaurante que se llama Trattoria de la Argentina. Pero, bueno, el abuelo, el mayor, que está perdido, arrastra y atrae a todos los demás personajes a nostalgia de Buenos Aires, como que se quiere venir, pero como está perdido, habla de Italia como si estaría en Buenos Aires, y por ahí habla de Buenos Aires como si estaría en Italia, bueno, un montón de cosas. Muerto el perro, se acabó la rabia. Hay que descubrir qué hay detrás de esa ventana. Hay algo muy, muy, muy misterioso que nos lo deja dormir. Matrimonio que son dos o tres de la mañana y no pueden dormir por lo que hay ahí detrás de esa ventana, precisamente de ese perro. Y bueno, ahí empiezan a, de una manera así de decirlo, a desglosar toda su problemática conyugal por culpa de un animal que nos lo deja dormir. Y el divorcio habla, es una comedia, habla de una pareja que precisamente se están divorciando, pero deciden divorciarse, pero vivir en el mismo techo. La vamos a presentar ahí en el salón del Hotel España a las 20 horas. Bueno, las entradas cuestan 2.000 pesos. Y bueno, esperemos que vayan a disfrutar de estas tres hermosas piezas, muy importantes. Se van a reír. La última, Agrida Ausencia, es una comedia dramática. Tiene comedia y tiene drama. Y las otras dos es pura comedia. Así que bueno, esperemos que la pasen muy bien. Y bueno, son todos artistas de trayectoria. Son todos artistas que preparé en el... Vuelvo a repetir en el taller y están muy, muy bien preparados. Así que bueno, los esperamos. Uno de los representantes de la fundación Proyectando Pose. Bueno, como ya venimos haciendo en varias oportunidades, traer obras de teatro para la localidad, para la gente de Escudiano Pose que le gusta. Tratamos siempre de traer comedia, que sea algo divertido, para distraernos un poco de los problemas que uno... Lo que le puede pasar en la vida cotidiana. Y en este momento volvimos a elegir a un posense que, bueno, le damos lugar desde la fundación a Pitín Brusa para que nos pueda traer tres de las tantas obras que él tiene preparadas. Darle lugar así como en su momento se le dio a Patricia Simeone, a Gustavo Botasso. Bueno, hoy llegó el turno para Pitín Brusa, así que lo estamos esperando todos en el Hotel España, como dijo él, a las 20 horas, el día sábado. Hay una comisión, hay una de las chicas que es la que se dedica a revisar un poco cuáles son las obras que vamos a traer. Tenemos varias obras en cartelera, la que nos ayuda es Patricia Simeone, justamente, parte de la comisión de Proyectando Pose. Y para noviembre tenemos pensado traer una obra para el 18 de noviembre, una obra que justamente actúa ella, donde hay muchas personas en escenas y que es una comedia, que es una obra muy linda, que está funcionando, la están dando en todo el mes de octubre en Villa Carlos Paz. Sí, bajo terapia. Bajo terapia, exactamente. Así que bueno, ustedes ya le hicieron una nota, la idea es traerla a esa obra, a esa misma obra, a Justiano Pose, para el mes que viene. Bueno, entonces para cerrar, resaltamos de nuevo las indicaciones para que la gente se acerque a ver las obras. Así es, es el sábado en el Hotel España, propiedad de la Cooperativa Unión, que nos cede el espacio gratuito. Agradecemos a los otros oficiantes también, que nos hacen que se haga posible realizar esto, porque tiene sus gastos. Y también queríamos decirles que hay dos entradas gratis para TVCOP, para que las puedan sortear. Gracias. Gracias. Gracias.